qué pasa bueno aquí se ve que este móvil este móvil es muy malo pero aún así aclara aclara está entre dos luces ya entre dos luces un poquito antes de entre dos luces pero vamos no lo tengo que no se le habrá que deben ser las 8 o menos 20 8 menos 20 7 y media por año se hace de noche a las 8 y 10 más o menos es de noche no ves ya 8 y 10 más o menos ya no se ve vale así que como hoy han pasado dos días desde el lunes pues serán las 8 y 8 minutos 8 y 7 minutos ya no se verá adelantados o tres minutos así que algo así vale y ya está bueno sensaciones medio bien no están mal bien más o menos como las del lunes ligeramente mejores el lunes de hecho iba un poco más pesado que hoy hoy miércoles vale 26 de 25 26 27 miércoles 27 de septiembre vale y nada aquí estamos con la zona está chula está bonita vale un poquito un poquito pero bueno razonable está bastante bien el tiempo para entrenar y hasta ahora voy para abajo así que me doy la vuelta en el 9 este es el 9 kilómetro 9 voy a mira 907 llevo a 5 21 voy de media vale y 48 minutos vale un treno bien normal 521 está razonable normal es estar por allá arriba 5 22 5 25 18 se apretamos un poco más por ahí es 5 25 21 está perfecto está en la norma vale tampoco quiero apretar le más porque ahora cuando llegue al 16 es decir dentro de unos 7 kilómetros no necesito 16 metros 7 kilómetros tengo que hacer cuatro cuestas vale el otro día hice tres hoy me propuesto hacer cuatro tranquilo vale entonces por eso voy dosificando porque cuando llega al 16 tengo cuatro subidas y bajadas vale ahí en el cementerio y luego tengo otra subida fuerte más grande como el doble que esas cuatro como el doble de lo que es cada altura de esas cuatro que son unos 80 positivo a estas cuatro son unos 40 a 36 37 positivos entonces la otra es de unos 80 79 por allá anda de positivos la otra luego tengo como un poco de llaneo que puedo ganar ahí lo aprovecho normalmente para recuperar algún segundo pero tampoco me interesa quemarme piernas porque luego no recupero pronto luego tengo que recuperar pronto para poder hacer el siguiente entreno entonces tampoco puedo permitirme el lujo de quemar mucha pierna y meter mucha velocidad en la zona digamos que es como llana un poquito para abajo porque es la cartera aquella que uno del mirador con la miranda aquella carretera que le pusieron las luces nuevas y entonces ahí puedo ganar pero no me interesa quemarme luego tengo una bajada que ahí también puedo ganar pero tampoco me interesa quemar y luego tengo una última subida tengo una última subida a la derecha y luego bueno en fin luego ya un poquito para abajo así que bueno pues eso no estoy explicando bien bien vamos bien para 55 tacos me doy con un canto en los dientes como yo digo bueno siempre me quiero comparar con hostia tengo quiero correr tener una velocidad buena tal y cual pero es que no te puedes comparar es que no te puedes comparar que no es la misma edad que cualquier corredor normal de 35 años de 35 años le saco 20 es un corredor normal que dirías 35 que no es joven porque un corredor de 35 no es un chaval es un corredor ya curtido vale granao como se dice granao le meto 20 años más pero que espera que espera que quieras y demasiado que puedo ir corriendo que no tengo que ir con bici eléctrica por ejemplo demasiado bueno pues venga si veo que tal en esto lo empalmo con otro vídeo y hago uno un poco más grande ya en casa y si no pues éste va a ser el diario del 27 diario 27 de septiembre y ya está saldrá uno 23 más o menos y es un poquito si 23 si hago cuatro subidas sí en principio vamos a estar cerca de los 23 no llegaremos no llegaremos y ya está llevo el frontalito ese del ojo lo llevo aquí en el ojo chiquitico ahí lo ves ahí está por si acaso pero intento no encenderlo para no perder tiempo de ir enfocada intento no vale pues venga os dejo que si no se va a hacer de noche ya ya de noche en el trozo de campo y tengo que sacar el frontal y ya pierdo tiempo y luego no corres igual no ven los agujeros no lo ves y ya vas despacio un saludo bueno no se ve mucho verdad pero bueno vamos a arrancar arrancar el led ahí bueno es un led flojo por eso pero un led fuerte ya ni me lo pongo ya no grabo ni me lo pongo este es el el ojo ese es el pequeñito este estos son 80 lúmenes 80 lúmenes bueno pues nada más rápido cuesta el cementerio no sé si vais a ver algo no vais a ver nada pero bueno el cementerio está ahí por ahí para allá y y nada tres subidas me queda la cuarta digo paro un segundo iba a hacer a encanchar las directas pero digo va grabo que queda chulo ver dónde se entrena que no se ve pero por eso porque no se ve porque realmente estoy a oscuras absolutamente porque no se ve absolutamente nada que es lo guay que no se ve nada llevo el frontal la luz esta pues para ver un poco yo pero en realidad es asfalto no te caes pero bueno si viene un coche o algo los de frente los de detrás me ven porque llevo la luz esta si no se me ha apagado llevo la luz pero los de delante no así que bueno pues eso bien sensaciones buenas llevo he empezado he hecho los 16 cas para que os hagáis una idea de 16 cas a 521 justo me ha cambiado de 20 a 21 al empezar la cuesta vale he hecho las tres cuestas la primera cuesta ya se me ha ido el ritmo a 524 he perdido tres segundos no tres segundos de media en la primera subida segunda subida a 5 27 y tercera subida a 5 29 es lo que va saliendo más o menos vale va saliendo eso luego recupero un poco y en la siguiente vuelva a perder pero más o menos pues puedes decir eso unos dos segundos más o menos 23 segundos se pierden en cada subida contando que en la bajada recuperas un segundo y medio o algo así de lo que has perdido en la subida me entendéis y ya está pero bueno tampoco tengo yo las piernas para apretarle en la bajada y recuperar y para ponerme ya un poco más rápido de cuatro tres largos por ahí que hay recuperas ya tiempo pero no no estoy yo de piernas para eso vale así que nada acabo de hacer la cuarta y me voy a y hago los 80 positivos esos que digo la bueno todo aquello que os ha explicado voy haciendo un poco el camino ya debo llegar a casa y ya está vale luego ya esto ya lo engancharé con el vídeo anterior y si puedo pues haré un vídeo del estraba de cómo ha quedado al final la sesión un poquito y todo eso este me parpadea ya porque me parece que lo tengo ya con poca con poca batería porque lo he cogido al tuntún sin sin cargarlo ni nada y está pues como le da la gana pero bueno como era sólo para un momento dado me hace parpadeos porque ve que no llega que no llega que está sin batería pero no va bien esto pesa 35 gramos es recargable y ya digo pesa nada y son 80 lúmenes y 80 lúmenes te da lo justo para salir del paso ya no es la farola yo digo me hace eso es una farola es una farola de led que está cascada aquí ves y ésta se enciende y las otras no lo ves que hace un parpadeo yo decía y digo que está tanta luz hace esto en la farola leds venga seguimos bueno venga vamos rápido que tengo que llegar a casa vale bueno pues nada ya hemos acabado la sesión 22 46 o algo así decirle que he hecho vale bien bien al final se han dejado las piernas lanzar la parte que ya os decía que se puede recuperar velocidad se ha dejado no le metió en un apretado de hecho están todas las farolas apagadas y iba con la luz del ojo este que alumbraba poquísimo estaba ya medio gastado un poco lo justo para que de ver un coche se viene y poco más pero bueno bien bien así que 5 28 al otro 15 30 de media con tres subidas y hoy con 45 28 que vea más que más quieras sólo recuperando con un día saliendo a 116 a 100 a 56 pulsaciones de reposo que no estaba recuperado para nada del otro entrado el otro día de lunes o sea que súper bien súper bien vamos evolucionando las piernas son tan un poco pesadas pero ya digo en la parte final se han dejado más o menos se han dejado lanzarte un poco a un poquito más rápido de cuatro por ahí andamos cuatro algo cuatro menos algo por ahí y bien bien vale si no salen estos ritmos así o sea si no lo apretas a cuatro o más rápido cuando se puede es imposible sacar la media 5 35 28 imposible porque las subidas vas a 6 y pico o 7 depende de un saldo de subidas entonces es imposible o recuperas en la bajada o sea al final tienes que ser mejor corredor que un tío asfaltero el trail exige más más nivel que el asfalto explico por qué porque la subida en el asfalto la gente asfaltera de digamos que corre más o menos plano más o menos plano qué pasa que no tiene enlentecimientos de subidas no tiene desnivel grande vale entonces qué pasa que no tiene que compensar la velocidad en la bajada es decir puede por decir algo puede ir a 4 40 o 4 30 o 4 20 a lo que tenga aquí todo el rato que como que si tiene una subida a lo mejor va a 5 y algo en la subida y luego lo tiene que recuperar un poquito cuando hace un poco para abajo lo tiene que recuperar un poquito pero no demasiado que pasa que los detrás como tenemos subidas las subidas nos vamos a 7 el kilómetro así si pico el kilómetro y luego lo tenemos que recuperar en la bajada entonces la bajada tienes que meterle más que una persona que hace asfalto plano porque tenemos que compensar en la bajada lo que hemos perdido en la subida entonces eso ya lo llevo yo observando ya unos cuantos años que un corredor detrás es más bueno que un corredor de asfalto así de claro que quiera que me lo discuta pero es así porque el de trail tiene que compensar tiene que subir mejor que el de asfalto y tiene que bajar más rápido que el de asfalto para sacar lo mismo un corredor detrás para sacar una media 5 28 en este caso es más duro que un corredor de asfalto para sacar a 5 28 porque 5 28 yo me pongo en asfalto plano y lo saco vamos de paseo de paseo porque pues porque luego yo en las bajadas tengo que ir por debajo de cuatro cosa que el corredor asfaltero en ninguna bajada tiene que ir por debajo de cuatro porque no hay bajadas ni hay subidas me entendéis entonces un corredor de asfalto para sacarte 5 30 es muy muy fácil porque no tiene el nivel yo para sacar 5 30 con 300 y pico positivos claro yo tengo que ir fuerte en la subida y ir fuerte en la bajada porque si no no compensa el tiempo perdido en la subida me entendéis bueno pues venga os dejo luego completamos el vídeo fígaro fígaro bueno completamos el vídeo vale de la salida de hoy del entreno de hoy 27 miércoles 27 de septiembre vale bueno son las 12 y 12 minutos ya voy un poco tarde pero bueno esto ya lo editaré mañana no es plan así que lo editaré mañana jueves vale a ver si puedo subir mañana jueves a ramble vale a bueno he estado revisando un poco por encima los vídeos que grabado con el móvil y uno no sé si se ha cortado o es que yo al darle tal se me ha cortado aquí al reproducirlo pero estoy seguro si uno se ha quedado a medias vale el del cementerio se ha quedado cortado a medias bueno sensaciones buenas mejoras que las del otro día que las del lunes no ha ido recuperado porque de hecho tengo el pulsiosímetro lo voy a coger el momento para ver a cómo estoy pero bueno aquí no vale porque estoy estoy haciendo cosas estoy sentado no es como se mide bien vale pero vamos a ver bueno esto ya digo esto tontear porque pero bueno yo lo mido así vale tienes que relajarte tumbarte en la cama o un sofá bien tumbado pues ahora está muy rápido se ve muy rápido me tranquilizo bajará un poco se afloja un poco pero así estando sentado incorporado de pie o sea sentado no para entonces ves 65 pulsaciones bueno a mejor estaría 58 por ahí estaré más o menos 60 más o menos ya tumbado vale bueno pues el caso que esta tarde estaba 56 lo cual es demasiado alto para entrenar pero digo bueno de haber no me encontraba mal pero las pulsaciones estaban altas y eso es que no recupera bien no he dormido no bueno no es que no haya comida tampoco también a veces uno se auto engaña un poco porque uno quiere recuperar como si hubiera hecho un entreno por ejemplo series de cuestas que hubieran sido nueve kilómetros vale entonces uno quiere recuperar 22 kilómetros más o menos 21,6 que hice el lunes y claro uno dice bueno pues esto es como 6 de cuestas nueve no 6 de cuestas nueve kilómetros es menos duro que 21 kilómetros aunque tenga menos desnivel bueno tiene el mismo desnivel más o menos un poco menos que el día de serie de cuestas y son nueve cas pero pero bueno que el caso es que que al final eso cuesta más recuperarlo que un tal que un que 12 cuestas por ejemplo entonces qué pasa que cuando hacía 12 cuestas recuperaba muy rápido porque pues porque era una hora corriendo vale más o menos entonces no no es lo mismo que dos horas corriendo entonces pues el otro día hice unas dos horas hoy he hecho otras dos horas más o menos corriendo entonces claro no es lo mismo correr dos horas que correr una aunque sea intensa y tal no y y es eso entonces a veces uno mismo se auto engaña y quiere uno estar recuperado y no puedes recuperarte si el entreno ha sido un poco grandecillo bueno y ya está pero bueno las sensaciones han sido buenas mejores que las de lunes y bien he intentado ir digamos sin sufrir ir haciendo haciendo sin sufrir ya más o menos he ido regulando yo cuando llego al pueblo más o menos si llego bien tengo que llegar a 5 10 5 10 o menos vale he llegado a 5 0 9 que más o menos está razonable intentando ya digo ser lo más efectivo posible y lo menos cansado posible y lo más tranquilo en cuanto a el menor esfuerzo posible pero con la técnica y todo lo más perfecta posible para ir lo más rápido posible ya me entiendes final tú dices tengo que hacer con el mismo esfuerzo lo más rápido posible y eso bueno al final a base de entrenos y entreno entrenos digamos que lo vas afinando lo vas mejorando un poco y eso he llegado a 5 0 9 cuando el otro día pues ya llegué un poco más lento me parece y bien más o menos me he mantenido casi todo el entreno a 5 16 5 15 5 16 por ahí y luego cuando voy llegando ya la parte que me tengo que dar la vuelta que empieza a ver un poco más de nivel que de hecho hay una subida suave suave casi falsa al lado del río siempre hay un poco de nivel hacia arriba no en la ida pero bueno pues hay momentos que te lentece un poquito lo justo y no quieres apretar no quieres compensarlo con esfuerzo porque sabes que luego te quedan las cuatro series de cuestas y todo el rollo entonces dices no 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 puedo apretar más me gustaría apretarle un poco más para sacar la media un poco más buena pero no quiero porque entonces luego aparte de que no quiero sufrir tanto no quiero sufrir ya llevo muchos años sufriendo corriendo entonces no quiero sufrir tanto aparte que tengo que reservarme porque luego tengo cuando esté en el 16 cuatro cuestas más luego otra cuesta grande entonces claro lo comió por los servidos si le apretó primero luego voy a estar reventado a las cuestas vale así que bueno eso me he dado la vuelta 5 21 me parece que lo he grabado creo que lo he grabado a ver si salve y luego lo momento lo monto todo con el móvil y 5 21 he empezado a volver igual dosificando sin sin apretarle mucho y nada he bajado poco he llegado al pueblo otra vez a 5 19 me parece 5 19 lo cual es mal porque si yo le apreto un poco de vidilla debería llegar a 5 16 por ahí 5 16 5 15 si le apreto fuerte más bajo pero pero digamos con un poco de vidilla 5 16 5 15 y he ido a 5 19 llegado al pueblo y ya está luego en el pueblo te entretiene mucho porque tienes algún al paso cebra que aunque en algún momento que tengo que parar pago pausa para esperar un momento porque me tienen que se tienen que parar los coches para que yo pase que ahí pierdes tiempo entonces yo lo que hago es pausarlo para que no cuente y sea lo más realista posible porque claro si yo me paro un paso cebra y paro ahí 10 o 20 segundos o lo que sea y no paro esto la media no la puedes comparar luego con otro día no entonces bueno pues tiene eso cuatro incordios de pasar paso cebra acera giros por ahí porque hay muro hay cosas que hacer giros en fin pérdida de tiempo y y hasta he llegado a 5 20 todo el rato que era su vida suave pero ya la parte de las cuestas que hay un repechoncillo un poco más alto antes de empezarlas pues ha hecho punto 5 21 igual pues 5 21 y ya está primera cuesta me enlentecido a 5 24 5 24 segunda cuesta 5 27 tercera cuesta 5 29 y cuarta me quedaba a 5 30 y hostia ahora no estoy seguro no me acuerdo cuánto ha sido o no la he mirado el caso es que cuando ya me he puesto a hacer la última fuerte ya otras que es la larga estaba 5 33 de media vale 5 33 y ya está así que digo bueno pues venga por faena he ido haciendo y bueno las sensaciones ahí donde ahí es donde ves si estás bien si si la energía va bien porque al final estos entrenos más que bueno corazón también es importante pero sobre todo es un poco que te quede la energía suficiente en la parte final para poder trabajar y un poco las últimas cuestas y que tengas energía para tirar de pierna para arriba no la cuesta y bueno es eso la voy llevando bastante bien la energía a pesar de que no llevo el mejor alimento vale o sea llevo membrillo que membrillo es un poco cutre es un poco cutre no es como si lleva orejones es un poco cutre no es un alimento guay el perfecto para mejorar esto pues en vez de ir con 5 orejones que me he llevado 5 membrillos en vez de 20 gramos 19 que es nada en vez de llevarme eso pues para esto mejorarlo tendría que más o menos a la hora aproximadamente a la hora de llevar el entreno hecho una hora pues por ejemplo comerte un poquito de pastel energético bien hecho poco a mejor 20 o 25 gramos pero un pastel energético como si como si dices turrón podría ser un poco parecido a turrón pues llevarte eso un trozo de turrón o algo un poco con más fondo de energía el turrón tiene mucho más pegada no que el membrillo porque lleva mucho azúcar y tal no lleva azúcar lleva huevo lleva almendra en fin que eso tiene tiene que pegada de calorías y hay que cogerlo con moderación en pequeña cantidad turrón de yema tostada sería no turrón de alicante turrón de yema tostada que es muy digerible mucho más rápido blando y tal y yo sería lo suyo meterte pues alrededor de la hora en alrededor de la hora para no hacer muchas digestiones y tal de ahora te metes el turrón pequeña cantidad y luego sigues con tu membrillo vale pero esa de esa manera tú ya digamos no te pasa tanto factura la energía de estar corriendo dos horas no lo mismo dos horas con membrillo solo que es un que es un carbohidrato digamos que no es lento no es de los que te aguanta sino que es como muy bueno te da un poquito ahí a la azuquilla que lleva y ya está vale entonces con poco echa puesta pero bueno vamos a lo práctico ya está pero lo suyo sería por ejemplo un poquito de turrón de yema tostada por ejemplo pues a la hora pero no como norma cada 5k ni 4k porque es demasiado pesado vale solo por ejemplo cada hora un tostito y ya está vale hasta la hora siguiente no tomar más no sería lo ideal para mejorar el rendimiento luego si por ejemplo te va a poner serie cuesta y las quieres hacer bien pues tendrías que llevar geles pues un gel justo antes de la primera vale y bueno a lo mejor puedes hacer las cuatro con un gel bueno medio gel medio gel si podría hacer medio gel dos tres dos o tres cuestas y luego medio gel vale de esa manera te saldría rendiendo rendiría más o sacar mejor tiempo todo guay vale pero también es más caro los geles vale y tampoco es una cosa muy muy sana no así que bueno eso vamos un poco no vamos en nivel pro de alimentación buena y tal sabemos lo que hay que tomar y lo que habría que hacer pero no lo hacemos vamos pues vamos en plan pues un poquito más pachanguero vale y ya está así que nada la última cuesta la larga bien razonablemente bastante bien he tenido un poquito más la sensación que decía ya la otra vez del viernes pasado que tenía buen buen cardio que dependía digamos de piernas pero no dependía de cardio el cardio digamos estaba controlado bien de que podía subir las pulsaciones sin problemas que no no las mido pero yo ya sé que ahí le puedo apretar para arriba y y bien así que luego he empezado la zona que hay como más de un kilómetro que es de un poco entre llano bueno un mini entre llano y bajada vale y ahí he podido lanzar un poco las piernas he podido animado me metió la música más fuerte y ahí le he podido apretar un poquito más que no sabía porque cuando lo he grabado durante el entreno que decía digo hombre pues yo la verdad es que no tengo ninguna gana de apretar de apretarle en ese tramo no pensaba apretarle pero bueno me he encontrado bien así que le he apretado un poquito más y por eso hemos bajado a 528 porque te digo iba 533 y quedaba llano bajada una subida que ahí te vuelves a perder otra vez tiempo entonces claro 533 podría mejorar a 531 pero no ha metido a 528 así que bien bien sí que las sensaciones buenas contento y ya está a pesar de haber ido con un poco de de sobre entreno no no estar totalmente recuperado que es normal entrenar sin estar recuperado porque si tú esperas estar recuperado del todo bueno entonces tienes que hacerte una activación te has recuperado tanto que estás quedado lento te has quedado con las piernas dormidas no entonces tienes que hacer una activación el día anterior 4 o 5 kilómetros para que las piernas se despierten un poco el músculo y al día siguiente el músculo lo puedas le puedas apretar un poco si no el músculo está dormido al cabo de a lo mejor tres días sin correr vale entonces pues bueno no sé qué iba a decir pero bueno que que razonablemente eso eso que hay que entrar a veces con un poco de sobre entreno para para mejorar aunque hay que controlarlo no pasarse tampoco de tanto sobre entrenar y ya está así que bien no me noto cansado ahora estoy bien yo siempre digo que para tú saber si vas bien tienes que no acordarte de que has entrenado es la primera norma o sea tú has entrenado si al cabo de dos o tres horas por ejemplo hay gente que entras por la mañana si tú durante la tarde no te acuerdas de que has entrenado porque no tienes dolores no te acuerdas de que has entrenado entonces todo va bien vas perfecto vas ahí guay guay estás haciendo digamos las cantidades y las calidades y las velocidades y tal razonables para para tu nivel estás haciendo todo bien y ya digo lo digamos te recuperas bien lo asimilas el entreno en fin que todo bien pero tienes que eso no acordarte que has entrenado si tú no te acuerdas de que has entrenado es que va fantástico vale bueno venga el señor a un pequeño pantallazo y ya está de cómo ha ha quedado la sesión que tengo aquí puesta 22 46 363 positivos un poco de tiempo perdido también grabando y alguna parada y nada 22 528 vale pues ahí está ella está que más si va a decir aquí están las cuatro cuestas citas estas finales aquí una dos tres cuatro la larga luego final ves el último repechoncito y tal y esta es donde aquí te embalas ha estado aquí es donde puedes ir embalándote que puedes recuperar tiempo si tienes piernas pues puedes recuperar vale que ahí depende eso si la apretan más ves 4 13 4 28 4 19 4 12 4 50 4 30 ya bueno es un poquito pero tampoco 4 17 es un poquito pero sin sin abusar bueno aquí sí que el momento de 33 55 bueno pero más o menos 35 tiene vaya razonable ves no le hemos apretado 35 igual no lo hemos apretado mucho vale 4 y pico 4 20 4 30 4 29 4 13 ven más o menos acabando 4 11 4 12 más o menos pues eso vale y ya está el nivel de corredor lo he estado revisando digo es una curiosidad por si la queréis ver nivel de corredor de este entreno sería 22 5 kilómetros 363 positivos a 5 28 con una sensación de ritmo cardíaco 80 por ciento que es un ritmo normal eso equivale equivale a un nivel de corredor de 4 31 18 vale más o menos esto puede variar una décima pero más o menos 4 31 en plano vale significa que digamos que yo me manejo bastante bien a 4 31 en plano sin desnivel el desnivel 18 sería mi potencia digamos de piernas subiendo y tal digamos capacidad digamos de trae 18 y capacidad digamos de asfalto o asfaltero 4 31 que es más o menos es un nivel bastante bajo porque no esté especializado en velocidad ni nada pero equivale más o menos para que os hagáis una idea una maratón hecha mañana a 3 17 vale una maratón mañana 3 17 sin entreno específico ni nada tal como estoy tal como estoy ahora mismo saldría 3 17 más o menos ah bueno no la tengo bien hecha 4 31 pero tengo que poner no exacto sí sí no está bien está bien la sacaría 4 3 a 4 41 entendemos que si yo saco 4 31 en la en la media maratón el 21k yo lo sacaría 10 segundos más lento el maratón vale 4 41 a 3 17 eso sería un poco el teórico sin entreno ya digo sin entreno específico sin intentar mejorar sin nada o sea yo mañana mañana no pero entonces descanso dos días o tres hago una activación le pongo a hacer una maratón me saldría 3 17 digamos sin morirme más o menos a una cosa razonable si quiero morirme le podéis quitar pues 10 segundos más o menos si quiero hacer la muerte y ahora no sé a cuánto saldría pero bueno bajaría bajaría bueno pues 10 segundos más rápido no sé ahora el cálculo cuánto sería 3 poco 3 algo vale eso sería digamos si ya dices venga es que voy a reventar y voy a hacer el mejor tiempo posible ya digo sin tal como estoy ahora mismo sin entreno específico es decir sin ponerme a hacer serie de velocidad siguiendo así entrenando pachanguero vale bueno pues venga lo dejamos aquí hasta la próxima vale un saludo